Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, sea la hora que nos están ustedes viendo. Este video más que nada es para agradecerle a cada uno de ustedes su apoyo y la colaboración de los compadres que de alguna forma han salido en los videos, haciendo sus danzas y en parte de las relaciones. Pues muchísimas, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a todos los suscriptores que están en el canal, muchísimas gracias. Gracias por su like, gracias por sus comentarios y sobre todo espero que este video dé agradecimiento, porque es un agradecimiento para cada uno de ustedes que ven este canal, que siguen este canal, pues les aporte algo, aunque sea muy pequeñito, sí me gustaría que dejaran sus comentarios acá bajita en la cajita de descripción para saber qué les parece, si les gusta, qué les gustaría ver más. Sí se me ha complicado mucho y más que nada por el trabajo, por los horarios de los compadres, ya no he podido hacer más entrevistas para que ustedes, bueno, conozcan un poquito más de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Pero están, ahora sí que hay una lista de espera y la verdad mil disculpas, pero pues poco a poquito iremos retomando esa dinámica de las entrevistas. Pero sí, sí me gustaría que ustedes comentaran, que nos dijeran qué es lo que quieren ver, qué quieren aprender, qué dudas tienen y sobre todo por los videos de las danzas, pues ahí están, para que las disfruten, para que las estudien, para que aprendan los compadritos que quieren aprender algo nuevo. Pues muchas gracias, muchas gracias al público en general, que sin ser danzantes, sin ser concheros, han checado este video y espero que, estos videos, este canal, espero que les haya aportado algo a lo que andaban buscando. Bueno, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos, a todos en general y espero que sigan apoyando con sus likes, con sus visitas, con sus comentarios y pues nada, muy, muy agradecido y espero que sigan recomendando este canal, dando sus likes y pues dejando sus comentarios. Muchísimas gracias, que Dios nos los bendiga y pues estaremos haciendo nuevo contenido para ustedes. Un abrazo muy grande y pues me despido de ustedes y espero, este, nuevamente, poder estar con el tema de las entrevistas para que ustedes aprendan un poquito más de nuestra cultura. Un abrazote muy fuerte y pues sigan, sigan en este canal. Bye.